Lote número 111, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 630 kilos, el peso promedio para cada una es de 210 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a la 1 y 5 de la tarde. Lote número 111, son 3 hembras de levante.